Hola y muy buenas gente, estamos aquí en el Prince of Persia, capítulo 4 ya Y nada, habíamos conseguido en el capítulo anterior la espada de Rustam, como ya habéis visto Y nada, os había dicho que la parte siguiente de este capítulo era una de las que más me gustaban Y vamos a ver por qué Bueno, hay que ir por aquí Y bajar por estas escalaritas Se construyó sobre las ruinas de otro más antiguo, pero pensaba que no eran más que cuentos de viejas Vale, a ver si me acuerdo bien, porque hay cosas que ya no me acuerdo Sé que había que poner esto aquí A ver tía, muévete, que si no no me dejas mover esto Me haces overbooking Me haces bodyblock Ahí vamos, ahí vamos ¡Oh! ¡Perfecto tío! ¡Perfecto! ¡Wow! Esta parte, es que esta parte me encanta tío Porque es muy, muy... no sé Ya directamente me encanta todo el juego ¡Hostia! Que me mato tío, que me mato Vale, por aquí, por aquí Hay que saltar hacia abajo Para abajo Y ahora Hacia arriba Perfecto Perfecto ¡Wow! Cogemos esta esfera Vale, aquí hay que ir con cuidado porque si no el personaje se mata ¡Hostia! Esto no lo vi venir Hacia arriba Por aquí Vale, llegamos donde está la chabala Estáis ahí Aquí hay un secreto Y era Si no me acuerdo Si no recuerdo mal Este abre esta puerta Y este ¿Qué? Bueno, aquí hay un secreto Que no sé por qué no me deja hacerlo ahora, la verdad No tengo ni idea Pero en el juego de la Playstation Cuando pinchabas aquí con la espada Rompías esta pared Un muro que había aquí Si os fijáis Tiene aquí como una Una abertura, ¿vale? ¿Lo veis? Tiene ahí una abertura Mira, ¿veréis? ¿Veis que se ve detrás de ese De ese triangulito? Este triangulito que está aquí Donde tengo la mano puesta del personaje ¿Veis que se ve algo detrás, verdad? Pues cuando Cuando rompes la pared Hay una puerta Y esta palanca pues la abre Y eso es un secreto Un aster ex Que te llevaba al juego De 1998 Ese juego que se ve en 2D Lo podréis ver en algún vídeo Si no, ya os dejaré por aquí En una miniatura pequeñina Para que veáis como era Para los que no lo sepáis Os dejaré por ahí En una esquinita Como se veía Durante unos seguminos Mirad, una rendija Lo que pasa es que en este juego No sé por qué no me deja No tengo ni idea Va, se supone que sale allí La tía Ahí está No sueltes el botón, eh Que me matas Ahí estamos Ahora ya tienen que subir Las escaleras Ahí Pim, pam, pim, pam, pim, pam Perfecto Guay ¿Se puede correr por la pared? Sí Nah, pues habrá que matarlos No veo otra salida Es que Para poder salir por ahí Hay que romper la pared Y esto no deja de señalar A los monstruos Ala Ya me dio Vale Nos vemos a este Y Y a este Ahí está Ahí está Ahí, ahí, ahí Voy a ver si puedo romper la puerta Rápido, tío Toma Listo Listo, listo, listo Vámonos Tía Corre, tía Vámonos No seas pesadina Y vámonos Pero si yo te espero No habrá que abrir esta puerta Buscad un interruptor La puerta está abierta Voy a entrar No lo hagáis Esperadme Buah, esta parte sí que es difícil, tío El olor de la comida aún flotaba en el aire desde la cocina Hace escasas horas Estas mesas estaban repletas de hombres que bromeaban con sana camaradería durante la cena Al igual que los hombres de mi padre acostumbraban a hacer en Siraf Mi tierra Con la tranquilidad de quienes se saben sanos y salvos entre los muros de un castillo Sin enemigos que combatir ¿Cómo podían saber que el enemigo ya estaba entre ellos? Buah, chaval, es que... Es súper complicado Mierda Estos son los más difíciles de las espadas gigantes Son los más complicados Primero este Y luego este Ese, 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 ese Mierda, que no puedo, tío ¡No! Pero ¿por qué le han... Han matado a la tía? Vale, pues nada Aquí no puedo, así que... Vamos a evitar que den a la tía Vamos a absorber la arena de todos estos Están ya por el suelo De este Aquí le está buja ahí detrás de la mesa Hostia Coño, pero muere ya Ahí estamos Bien A ver Vale, todavía quedan más Epale Es que son muchos, tío Y esto es como una discoteca Todos los tíos alrededor de la única tía que hay Ve Vale, 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 vale Aspira a este Aspira a este No, tío, no, tío Pero... Vamos a... Vamos para atrás un poco A ver si me puedo escaquear De que me den ese golpe, tío Porque es que me ha sido un golpe bastante fuerte Ay, 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 ay Mierda, no, 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 no Toma Porque necesito beber Necesito curarme Bueno, no os lo dije anteriormente Pero el ar... Bueno, el arco La forma de arco Que hay a la derecha De la pantalla Es la vida De la chavala Ah Para los que no lo sepáis ¡Pues Dios! Luego este Y luego este Creo que está 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 ¡Uff! Por fin Menos mal Es que este lugar, tío Es bastante complicado, eh No, no quiero guardar ahora Voy a beber agua para subirme la vida Ahí Genial Listo A ver ahora cómo era No me acuerdo bien Vale Hay que subir a esta barra A esta Pues deberías Estaría guay que se pudiera jugar para dos este juego, tío Yo siempre lo pensé, eh Y seguro que más de uno lo pensó Vale Ahora hay que ir corriendo por la pared Ay, corre Este sitio me encanta, tío Tiene unas vistas Y tiene unas cosas Me encanta Es súper guapísimo Esta era la época en la que Ubisoft hacía cosas buenas, tío Y seguro que todos estaréis Seguro que todos estaréis de acuerdo conmigo Eran los momentos en los que Ubisoft hacía cosas buenas, tío Vale Hay que esperar a que los Pivotitos estos Pasen a la derecha Oh, que me pinchan Uy, esos pinchos ahí, tío De mala muerte Llegamos Vale Vale, a ver cómo era esto, tío Que no me acuerdo Vale, sí, había que bajar Si no lo recuerdo mal Vaya, movimiento de cámara más Raro que hizo ahí Vale, vale Todavía no es donde yo pensaba que... Perdonad que estoy un poco de nariz Y... Ay, no respiro bien Gracias De nada Vale, por aquí Vamos a hacer voltetas por... Escaleras arriba Estamos sobre la casa de fieras Hay que cruzar ese puente Mira Y ahora aquí Sí, precisamente es lo que iba a sugerir Ahí, ahí Lo lograsteis Lo logramos Y ahora me deja tirado, ¿sabes? Se pira la tía por ahí Creo que era aquí Donde estaba el... Vale, no No es aquí Es aquí por abajo A ver... Por aquí Aquí está Hop Hop Venga, vamos Vamos, tía Ahí, ahí Vale, la vida la tengo entera Así que no voy a beber agua Tenemos que llegar hasta esa puerta Sin... Voy a evitar A estos... Monstruos Venga, tía Corre, tía, corre Ahí, ahí Antes de que venga Antes de que pase en la puerta Buah Vale, hemos llegado al lugar donde Tenía pensado antes Que pensaba... O sea, donde antes pensaba que era este lugar Este lugar me encanta por... Por la... La... La forma que hicieron... El puzzle, tío Bueno, es un poco coñazo, pero... Pero bueno, está bien Vale, sí Hay que ir por aquí Por aquí Por aquí Vale, tía Vale, tía Ahí Ahí Ahora tirad de vuestra palanca Mira, eh Mira, 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 mira Vais a ver, vais a ver Mirad como sube Mirad como sube La pared Maldita cámara Mirad como sube Sube ahí Saltando y todo Y luego dice que no puede subir Que no puede correr por la pared Wow Luego dice que no puede correr por la pared Esta parte me encanta, tío Me encanta Me encanta Vais a ver ahora porque me encanta Esta animación, tío Guau Bueno, todavía no Ahora Esta animación me encanta, tío Porque es que parece que se va a quitar todo ahí De repente dice Esto sobra Tomad por culo Pero bueno, la que más me encanta Es la que viene más adelante Ya veréis Hombre, ¿dónde queréis que esté? Me largue por ahí Saltando Por ahí para abajo Vale, ahora te toca darle a ti Ahí, ahí Vale Ahora toca hacer que ya suba hasta aquí Uy, pensé que no llegaba, tío Mientras ella sube la escalera, tío Te podían haber dejado moverte Y poder llegar hasta la puerta O algo, ¿sabes? Porque tener que estar agarro aquí Como 30 segundos Cansa Si sois capaz de deslizaros bajo esta puerta Me dejaréis impresionado Ahí, ahí, ahí ¿Qué level tiene la moza? Sabía que ese agujero estaba ahí Solo quería ver Si tú sabías que eso estaba ahí ¡Seguid corriendo! Buah, esta parte también me gusta muchísimo Ah, me largo, os quedáis ahí, cabrones Ah, que no corres Ah, que no corres Tened cuidado Me vola la forma de que de repente se encuentre esto Todo el día ahí Es una pasada Ay, no quiero guardar ahí todavía El interruptor se ha roto ¡Qué divertido! ¡Vamos, abrid la puerta! ¡Qué divertido! ¡De verdad que está roto! ¡No! No quería entrar No quiero guardar Todavía aquí no Seguid bajando Encontraré otra entrada No tardéis demasiado A ver, aquí cabía Una fuente, ¿no? Para poder beber Joder, estos Estos cambios de cámara, tío Como me... Que incómodos me resultan A veces Es el único defecto que le veo al juego Bueno, y que el tío no... Y que el tío no corra una mierda Vale, ¿y cómo era esto? Ah, vale El pivote este No lo veía Ahí estamos Estos ríos, chaval Y toda esta graficada ahí Que la gráfica es vieja, ¿no? Y tal Pero realmente Está muy currado, tío A mí me encanta Es una gráfica ya de antaño De hace tiempo Pero Que tiene su historia, ¿no? Tiene su... Su consecuencia Sus cosas, no sé Como la mil ¡Corre! Estoy aquí arriba No me digas Aquí abajo hay un gran balcón abierto Vení, os lo enseñaré Lo veis muy fácil Lo veis muy fácil Me encanta la voz del personaje, tío La voz El tío que traduce al personaje Me encanta Aquí estoy Quedaos ahí Bajaré enseguida Pero no recuerdo si en el... ¿Esto se puede romper? No Vale Llegué, chaval No me acuerdo si en el Prince of Persia 2 Tenía la misma voz Sé dónde estoy Esta puerta conduce a los baños ¿Creéis que podréis llegar hasta allí? Por supuesto No creo que me sea difícil Encontrar los baños desde aquí Bien Allí nos encontraremos Vale Cuando lleguemos al segundo juego Ya sabéis que voy a hacer la trilogía Lo he dicho por ahí Solo tengo que preguntarle A la primera criatura de arena Que vea ¿Por dónde quedan los baños? Por favor Gracias No hay de que cuando estaba vivo Trabajaba en los baños Ha trabajado en los baños Pues sabremos la voz que tiene Nos encontraremos en los baños Me mangonea como si fuera un criado La culpa es mía Con las mujeres O las enseñas Quien manda desde el principio O te acaban tratando Como a un pelele Ha sido demasiado indulgente Sentía pena por ella Pues bien Vale A ver cuándo hay que ir ahora Que no me acuerdo Por aquí ¡Ay! ¡Me he matado! Vale Hay que llegar hasta aquí Hay que bajar Por este pivotín Coño Putos pájaros, tío Hacen más que tocar las narices Me he cubrido Cubierto Y me ha dado igualmente Tío Déjame Avise Wow Ahí, 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 ahí Vale Esta puerta se ha abierto Y ahora lo que hay que hacer Era Temporizado todo Y Me va a costar un poco Porque No jugar al juego Durante mucho tiempo El tío El tío no corre No pijo Ah, maldita cámara, tío Ahora empiezan a salir Los escarabajillos Estos de mierda Hay que matarlos a todos Para que no molesten Lo único bueno Que tiene lo de Guardar las espadas En animación Cuando tienes escarabajos De por medio Es que Cosas como esta Que no sabes Si los mataste a todos Entonces Es la única forma De Tenerlo bien Vale Ya está Listo Ahora hay que subir Las escaleras Vamos a hacer la voltea Para llegar antes Porque si no Esto Se demora de la manera Vamos tío Pero no subas No No Encima están los pájaros Estos fotocanalices Tío Ah, intentaba llegar A ese sitio Pero no No creo que llegue No obstante Voy a intentar llegar Normal Guardo las espadas Vete para ahí De aquí Corre Corre Que no nos da tiempo Corre Que no nos da tiempo Corre Que no nos da tiempo Uh Ahí Ahí está Ah, menos mal Y Baja No tío Baja y hace la voltea Coño Aquí tenemos otra De estas Salas Escondidas Para subirnos la vida Al final del juego La vida la tendremos que tener Hasta el final de la pantalla O sea De izquierda a derecha No sé cuántas salas hay Nunca me he puesto A contarlas Pero sé que la vida Llega de izquierda a derecha Y menos mal Que no tenemos que andar Dando la vuelta Para salir Tío Porque si no Menudo rollo Nada Voy a esperar A que se cierre Tío Porque es que no da tiempo Con la animación esta Ahí voy Ahí voy Estos serían básicamente Como las alcantarillas Del castillo Vaya Habéis estado esperando Todo este tiempo No sabía Que os refirieseis A estos baños Entendid los otros baños Los que están En el otro extremo De la ciudad ¿Sabéis? Me he oseado Y he recibido friegas Con oceites aromáticos Es una pena Que no estuvieseis allí De hablar solo Odio los escarabajos Estos tío Son muy pesados Son muy pesados Ahí Vale Es por aquí Listo Por aquí Hay que seguir por aquí Todo recto Buah Los murciélagos Tío No me acordaba de esto Estos si que son pesados Tío Pero más pesados Buah Son los Lo peor del juego Tío Esos si que se los podían haber De otra opción Son super pesadísimos Son super pesadísimos Dejadme cabrones Ya está Ya se han ido Bueno chavales Pues Pronto Tendremos que pasar Por ahí Si por ahí No estaba yo seguro Si era por ahí Y nada Espero que os haya gustado Este cuarto capítulo De Prince of Persia Pronto llegaremos otra vez Con la tía Aunque realmente Prefiero ir solo Pero bueno Porque con la tía Tienes que estar pendiente De ella y tal Y nada chavales Si os ha gustado El gameplay Dar like Comentar Suscribiros Y compartir Y nada Próximamente La quinta parte Hasta la próxima chavales Adiós